Música Bueno, esta basura Se me colgó Estaba jugando De nuevo Quería llegar al rango 45 y esta basura Se cuelga Música 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 ¿Será posible? Mierda de juego Bueno No sé si es el juego O el Windows Una combinación de ambas ¿Cuál es la explicación? Que bonito Que se vaya todo así Al demonio Jugando Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí, voy. Gracias. ¿Qué tienen? Ah, mira que bien. ¿Qué? 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 Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado. 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 ¡Ahora que lo hago! 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 ¡Vamos! ¡Ahora que lo hago! ¡Ahora que lo hago! ¡Vamos! 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 No pude. No pude, no pude salvar a la chica No pude, quería, quería salvar a la chica y no pude. No tenía nada. Ah, la kilo. No. 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 No.